Estas son y otras las razones por las que dotan a este proyecto de un alto grado de interés por parte de la Administración que me honra presidir. Y como Presidente de la República doy la bienvenida a este y a otros proyectos de inversión que tengan esta misma filosofía que es el desarrollo económico y social de nuestro país. Con la construcción de este puerto turístico Samaná Bayport, la República Dominicana se pone a la vanguardia de la oferta turística y de cruceros de la zona del Caribe, cumpliendo así con una de nuestras mayores aspiraciones desde que llegamos al Gobierno. Este puerto de Samaná tendrá la capacidad de operar tres cruceros de hasta 5.000 pasajeros de forma simultánea, con el mínimo posible de contaminación visual e impacto ambiental y una capacidad para recibir hasta 10.000 pasajeros diarios. Durante todo este proceso de construcción en el que se invertirán 22 millones de dólares, como dijo Federico, se generarán más de 150 empleos directos y 500 indirectos. Y cuando empiece a operar habrá más de 100 empleos directos y 600 indirectos también que se generarán. Todo esto sin pensar en todo el multiplicador económico que significa tener a miles de turistas caminando por el municipio de Santa Bárbara y también en la provincia. La República Dominicana hoy es un faro de luz en términos de desarrollo económico y social en la región y en gran parte del mundo. Un cambio para el crecimiento, para la inversión nacional y extranjera, para el desarrollo presente y de toda una sociedad que garantice con nuestra contribución, trabajo y dedicación el mejor futuro que podamos legar a las presentes y a las nuevas generaciones. Esta nueva terminal de cruceros que hoy iniciamos es y será fundamental para el desarrollo e implementación de las múltiples iniciativas que el gobierno del presidente Luis Abinader ya ha puesto en marcha a través de instituciones amigas. Sin duda alguna, este nuevo puerto de cruceros, el cual administraremos junto a los amigos del consorcio Temarsan, nos acercará a la meta que desde ya nos hemos trazado en Apordón, que ha sido una bandera desde el inicio de nuestra gestión, motivada, reitero, por el capitán de este barco, el presidente Luis Abinader, y es la de convertir a la República Dominicana en el hub de cruceros del Caribe. Como un triunfo de toda Samaná, hoy iniciamos los trabajos de Samaná Bay Port, un puerto de cruceros y terminal marítima que viene a transformar la experiencia del crucerista y de los visitantes a Samaná. Además de contar con una posición estratégica dentro de la bahía, Samaná Bay Port ofrecerá las facilidades portuarias y turísticas para satisfacer las necesidades operacionales y de seguridad de los cruceros. Samanense, este es tu momento y este es tu proyecto. Aprovechalo. Señor Presidente, las inversiones en Samaná mejoran los atractivos turísticos de la provincia, pero más importante aún, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los samanenses. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.